Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este domingo. Hemos comenzado ya la trigésimo tercera semana, la semana 33, y precisamente la reflexión del Evangelio del día de hoy es una reflexión muy linda. No quedarnos en lo externo. Fíjense que Jesús va pasando y va escuchando, cierto, que algunos dicen que hermosas las piedras del templo, qué hermosa, cierto, la ofrenda agotiva, qué bonito está ornamental y todo. Pero lo importante no es lo externo del templo, sino lo que está dentro del templo que lo hace ser importante. Lo mismo nos sucede a nosotros. Podemos teñirnos el pelo y colocarnos extensiones y ir al gimnasio y tener, cierto, un cuerpo de Adonis o de Venus de Milo. Pero, ¿cómo estamos por dentro? Porque es lo que está dentro lo que hace precisamente santo al cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo por nuestro bautismo. El Espíritu de Dios, cierto, se suscita desde dentro. Las obras nacen desde dentro, desde el corazón. ¿Cómo está nuestro interior? ¿O solamente nos quedamos con lo externo? Esto también nos puede pasar en el templo, en nuestros templos parroquiales, en nuestras capillas. Tenemos hermosos templos, pero que nos llaman la atención de aquello que lo hace verdaderamente sagrado. No le ponemos atención al Cristo sacramentado. No le ponemos atención a ese Jesús que se nos regala todos los días. Qué bonita es nuestra capilla, pero no la visitamos nunca. Nunca hacemos un momento de oración frente al Santísimo. Nunca ponemos atención a la consagración. No nos quedemos solamente en lo externo. Vamos a lo interno. Allí nos encontramos con Dios cada día. Que el Señor nos bendiga en esta noche y nos regale una hermosa semana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. 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 Amén.